Ahora en Vida Kids, Dulce Encuentro con Vicky. Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy Vicky y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta que son los bombones de avena. Yo soy el sombrerero. Hola. ¿Los bombones de qué vamos a preparar el día de hoy, Vicky? Vamos a preparar bombones de avena y chocolate. Avena y chocolate, me gusta. Para yo enseñarle al señor Coneco y Alicia ¿qué ingredientes necesitamos? Necesitamos una taza de avena molida. ¿Avena molida? Avena molida, sí. ¿Qué más? Tres cucharadas de chocolate en polvo. Tres cucharadas de chocolate en polvo. ¡Guay, mamacita! Yo a veces lo uso en mis tés allá. 50 gramos de mantequilla. ¿50 gramos? ¿Y este qué es? Eso es dos cucharadas de dulce de leche. ¡Uy! Dos cucharadas de dulce de leche. ¡Oh, gusta mucho el dulce de leche! Y una cucharada de leche líquida. ¿Y esto es? Esto es chispas de colores. Chispas de colores para que se vea más bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo empezamos nuestra preparación, Vicky? Primero, ponemos la leche. Ponemos la leche. El dulce de leche. Voy a sacar con una cucharita. Exacto. Ponemos la leche. El dulce de leche. Y vamos a batir. Ponemos la leche. Aunque, si quieres, puedes ir batiendo. Ah, mientras tú vas agregando los ingredientes. Pues vamos, vamos. Te voy a acercar la mantequilla. Te voy a acercar el chocolate. Y te voy a acercar la avena. ¡Oh, oh, oh, oh! Eh, ponemos la leche. ¡Oh, oh, oh, oh! El dulce de leche. ¡Ay, oh, oh, oh! Ay, yo no sé si yo puedo lograrlo, pero lo puedo. Vamos a intentarlo. Porque lo importante es intentarlo. Si no podemos a la primera, podemos más adelante. Porque es practicar y practicar. La práctica nos ayuda a aprender mucho. ¡Oh, oh, oh, oh! Practicar, practicar. Este es chocolate en polvo. Y hacemos... La avena. La avena. El dulce de leche. Como tú tienes más experiencia que yo, te voy a dejar que lo logres esta parte. ¿Hay que ponerle la mano o no? Cuando ya esté... Cuando ya esté. Vamos a ver, préstame para la cucharita. Vamos a quitar un poco aquí. Y hay que mezclar mucho para que se pongan bolas bien bonitas nuestras bolas de avena. Así se llama, ¿verdad? Son bombones de avena. Ah, bombones de avena. ¡Wow! Y ahora tengo que limpiar, ¿verdad, Vicky? Volvemos a limpiar de nuevo. Venga. Así, limpiamos. Bombones de leche. ¡Wow! Bombones de avena. Ay, 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 me gusta. Eso es. Este es Vida aquí, el programa de los niños. Un dulce encuentro con Vicky. ¡Oh! Exacto. Lo ponemos aquí. Y ahora sí podemos hacerlo con la mano. Vamos a hacer nuestro bombón de avena. Creo que le falta algo a usted. ¿Qué le falta? Un poco de leche. Pues vamos a servirlo aquí un poco. Sírvelo aquí, por favor. Un poquito de leche. Eso. Un poco. ¿La he hecho? Ahí mezclamos un poco más. Eso. Un poco de leche. ¡Bye! Adiós, fofita. El dulce de leche. Y ahora viene leche. Muy bien. Ahora sí se está viendo muy bien nuestras bolas de avena. ¿Está bien? Claro, ahora sí se está viendo perfecto. Y, sombrero, ¿sabías que estas recetas se pueden utilizar para la merienda, para una mesa de dulces? ¡Ay, claro que hay! ¡Una mesa de dulces! Puede ser cuando tengamos una celebración en la casa, ¿verdad? Una celebración. O podemos... El cumpleaños de mami. O el cumpleaños del bebé. O el cumpleaños de la niña. O el cumpleaños de abuela. ¡Ay, claro que sí! Y quedarían sabrosos y podemos compartir todos en familia. ¿Qué te parece? Y son súper saludables. Y son súper saludables porque son bombones de avena. ¡Wow! Y avena ayuda a la digestión. ¡Ay, claro que sí! Ayuda... Tiene mucha fibra. Ayuda mucho a la digestión porque tiene mucha fibra, verdaderamente. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, esto es una receta que la voy a compartir con Adicia y con el señor Conego allá! ¡Ja, ja, ja! ¡El día del no cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vamos a hacer las bolitas, ya que la mezcla está homogénea. Tenemos la mezcla homogénea y nuestra Yo Soy Vicky va a hacer los bombones. ¡Ja, ja, ja! Yo Soy Vicky. ¿Verdad, Vicky? ¿Cómo es? Dilo tú, dilo tú que me gusta. Yo Soy Vicky. Yo Soy Vicky. Dulce encuentro con Vicky. ¡Ja, ja, ja! Eso es. Miren qué lindo se ve. ¡Ay, pero Vicky, qué hermosa se ven esos bombones de avena! ¡Wow! Miren qué lindo, miren, miren. Mira qué bello. Podemos... Si quieres, puedes hacer otra. Sí, podemos hacer otra. No, está bien porque tengo unos guantes. Está bien, puedes hacer... Vamos a hacer unas más, una más. Podemos hacer dos más. ¿Te parece? Sí. Una más. Una más, una más. ¡Wow! Miren qué linda quedó. Hacemos una bolita. Hacemos una bolita, la pasamos en las chispas de colores. ¡Oh, oh, oh! Ya yo me sé esa receta y la voy a hacer. ¡Oh, oh, oh! Y... Ella. Aquí tenemos dos. Miren qué bonito. ¡Wow! Muy fácil, chicos. Vamos a recordar los ingredientes. ¿Te parece? ¿Les parece, chicos? Miren lo que... Pero ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al refrigerante. Ah, para que se pongan un poco más consistente, ¿verdad? Sí. Oh, perfecto. Luego de aquí va al refrigerador, chicos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, recordamos los ingredientes. ¿Te parece? Dime. ¿Primer ingrediente? Una taza de avena molida. Una taza de avena molida. O en polvo. O en polvo. Eh... Una... ¿Taza de chocolate? ¿Polvo de chocolate? Ah, no. Son tres cucharadas de chocolate en polvo. Tres cucharadas de chocolate en polvo. ¿Y el que sigue? Dulce de leche. Dos cucharadas de dulce de leche. Dos cucharadas de dulce de leche. La leche. Una cucharada de leche. Leche. Y... O si queda muy dura... Le pueden echar un poco más. Como hicimos nosotros. Y si queda muy líquida, le pueden poner más avena. Más avena, exactamente. Como hicimos nosotros. Perfecto. Pues esto es una receta muy linda que podemos hacer en familia. ¿Te parece, Vicky? ¿Verdad? Lo podemos hacer en familia, chicos. Y este es Vida Kid con un dulce encuentro. Con Vicky y yo me voy para el País de las Maravillas. Adiós, Vicky. Bye. Chicos, nos vemos. Nos vemos.